Un abrazo para todos, Café por el Fiscal de la Información, con todos ustedes, muchas gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo a través del Fiscal de la Información, les quiero dar gracias, miles de bendiciones para todos ustedes, y bueno, notan que estoy un poquito ronco, porque uno grita mucho definitivamente con este Deportivo Cali, porque es el primer partido de la temporada, y porque yo no sé si sufro más por lo que yo veo y estoy tranquilo de este Deportivo Cali, o si sufro más por lo que yo sigo viendo de la forma como muchos quieren hacer aparentar al Deportivo Cali que es un mal equipo, que no tiene buenos refuerzos, que lo único bueno es el técnico, pero que no tiene nómina y que no va a poder, pero pues me acuerdo que yo vi el partido y que yo tengo criterio, y que si bien es cierto yo soy un hincha como lo es usted, como lo es el que está allá, como los que están viendo este video, pero por sobre todas las cosas no me miento a mí mismo, no me voy a dar un engaño a mí, ni mucho menos, pero no me vengan a decir a mí, los que vieron el partido, que tengo que venir a destruir aquí al Cali, y que tengo que venir a hablar pestes del equipo Deportivo Cali, no, lo primero, me gustó mucho en la rueda de prensa, porque siguen insistiendo, hombre, él tiene una nómina de jugadores, pero él verá a quién pone y a quién no pone, déjenlo que él sabe lo que tiene exactamente, pero miren, miren cómo cayó la boca a los que volvieron otra vez, ¿por qué no colocó a John Vázquez? Hombre, John Vázquez no va a ir del equipo, John Vázquez está ahí, y en estos días ustedes vieron una nota que le hicieron a John Vázquez, se habló hoy ya sobre el técnico, caramba, pero ¿qué quieren? ¿que se destruya el Deportivo Cali? Aquí está la pinta de cara para los que hablaron porque no colocó a John Vázquez. ¿Por qué no me pregunta por el resto de los jugadores que no estuvieron? ¿Y los otros 13? Tiene que preguntarme por todos, porque es normal, lo de John es normal a lo de Saucedo, bueno, Caldera estuvo, es normal a lo de Parra, es normal a lo de todo, no, 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 él cuando esté en perfectas condiciones y bueno y dispuesto de nivel físico y técnico, pues irá a jugar, porque él vino a jugar, él es un jugador que se ha experimentado, pero me gusta que también me pregunte por los otros, ¿no? Pero por favor, yo no vine aquí a pelear con los negativos, vine a que ustedes los positivos me sigan la corriente en esto que yo voy a decir, a mí el Cali de hoy me gustó, a mí el Cali de hoy no lo voy a destruir, a mí el Cali de hoy no me parece que vaya a quedar de último en la tabla, y a mí el Cali de hoy me parece que le va a ganar a muchos de los equipos grandes y de visitante, y no me extrañaría que el próximo fin de semana a Nacional le gane, yo no voy a destruir a un equipo que defensivamente acierto del técnico, tenemos un buen arquero, un arquero muy seguro, muy sólido, un arquero que te deja dormir tranquilo, bueno, está comenzando el torneo, pero si de la misma manera para muchos, comenzando el torneo y lo destruyen, yo porque comenzando el torneo no me puedo enloquecer y decir que tenemos un arquero que nos deja dormir tranquilos, los laterales, el eterno problema que hacemos, pero yo respeto al técnico, él dijo que le va a ahogar con los canteranos, Tello todavía está biche, me parece que todavía no, pero bueno, él va a seguir insistiendo, por derecha, a mí no me gusta el David Gutiérrez, pero él no quiso Juan Camilo Angulo y ya hay que dejarlo, y Mina está en la selección Colombia, entonces por ahí hay que tener paciencia, los dos centrales, hombre, yo no, a mí no me gusta Mera, pero yo le vi mejoría, ¿cuántas oportunidades atrás de Marromera? Riascos, yo creo que pueden ser un buen complemento, en la zona media, si no está Fabri Castro, que podría reaparecer el domingo antenacional, pero Fabri Castro no está, pero a mí me parece que como no lo hizo mal recuperando la pelota, le quitaron cantidad de veces la pelota al equipo de Once Caldas, a usted le parece que el jugador Bustamante le costó, le costó, pero para destruirlo, para decir que ese 8 es malo, que es petardo, por Dios, no, y lo sacó el técnico al final, está bien, y ahí, y ahí para allá, van a destruir a Mantilla, porque no fue Mantilla el mismo jugador que contra el equipo del Nacional de Ecuador, que lo vimos muy bien, ¿no es cierto?, lo van a destruir a Mantilla, si en el segundo tiempo mejoró, dejó de pase gol en una oportunidad al jugador Arroyo, y Velasco, la gran figura, y ese era, estuviera o no estuviera Teo Gutiérrez, que hoy me hizo mucha falta, pero no podemos contar con él, porque ya está en Bucaramanga, ¿no es cierto?, y porque hace rato de hue, pero Velasco anda bien, Mantilla va a jugar bien, el segundo tiempo mejoró, no estuve de acuerdo con el técnico que lo sacara, pero, pero, porque está jugando bien, el segundo tiempo, y Arroyo, pues Arroyo, mijo, tiene que tocarse, papá, usted no puede venir con el mismo apelativo que le tenían todos en el pasado, de ser un pechifrío, de no tener sangre, de no tener la jerarquía suficiente, usted es capaz, si el técnico le está diciendo que usted es capaz como día, hermano, tiene que ser capaz, es que usted tiene que hacerle, papá, y si no, el técnico va a tener que buscar una contra ahí, que me imagino que va a ser John Vásquez cuando entre, por un costado, por el otro va a estar Velasco, y por el centro va a estar Mantilla, y yo creo que puede organizar esto bien, y adelante, van a destruir al jugador Ramírez, que casi hace un gol, y hubiera sido golazo de la manera como giró la cabeza, para peinar el balón, y que el arquero lo sacó, y no van a pensar ustedes, todas las oportunidades que tuvo el Cali, mire, nosotros teníamos problemas con las oportunidades pocas de gol que quedaba el rival, y ya empezamos a perder, hoy las atajó el señor Kevin Dawson, el arquero, y adelante, ¿cuántas oportunidades quedábamos nosotros? Pocas, hoy quedábamos muchas, el arquero Chaus fue el equipo, fue la figura, pero permítame que quiero que ustedes escuchen otra, de Jorge Luis Pinto, donde no solamente habla de la nómina que tiene, sino que también le mete su guainazo al árbitro del partido, al señor Roldán, que a mí definitivamente, Wilmar, para nada me gusta. Trabajó mucha definición, que de pronto hoy, pues, la marca del contrario, y de pronto en algún momento apresurados, pero se trabajó mucha definición, porque sabemos que, indudablemente, eso es lo que definen los partidos, ¿no? Yo siento que hemos avanzado, jugamos adelantados, presionamos a Caldas, le quitamos la pelota como nunca se le había quitado a Caldas, y la tuvimos nosotros, jugamos, pienso que el volumen de ataque que tuvimos nosotros, a pesar de no encontrar el juego, fue amplio. Yo pienso que con su debido respeto, hay momentos en que no debe participar, ni entrar a polemizar, y me parece que el criterio del árbitro es fundamental. A cuatro metros de la tarjeta de Arroyo, ve el árbitro, y el VAR, no sé qué intentó ver para parar el partido. En cambio, en una situación como la del penalti que hubo, en ese aporte no lo hubo. De pronto el árbitro estaba un poco lejos, pero no hubo el aporte necesario de que indicar que la falta era para penalti. Yo pienso que en algunos casos se exagera el VAR aquí en parar el partido, para mirar y opinar y conceptar. No me puede gustar ese árbitro. Esa jugada del penal, que era para mí penal contra Arroyo, esa jugada en contra del Cali, se la pita a favor del rival. Eso sí le lo digo, pues. Eso sí le lo digo que la pita. Y en un clásico se la pita al rival, a favor, en contra del Deportivo Cali. Y si es contra Nacional esa jugada, el próximo domingo, pues menos mal que no puede pitar porque él es paisa, y vamos a enfrentar a un equipo paisa, lo hubiera pitado. Pero en un partido contra Millonario, contra Santa Fe, ese penal lo pita de una. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estoy tranquilo. No voy a destruir al Cali. Para mí, el director deportivo Eduardo Velasco es muy bueno y para mí el técnico es excelente. Y para mí el Cali hoy juega diferente a como jugada con Dudamel. Hoy hay trabajo, hoy hay volumen ofensivo. Hoy el equipo por momentos lo vi como la tocata verde, una tocata impresionante, una triangulación, un balón por un lado, por el otro. En el segundo tiempo, oportunidades se gestaron. Ah, no las convertimos. Bueno, para mí vivieron no en ningún tronco. Tuvo jugadas buenas, importantes. Y ese Ramírez va a ser cualquier cantidad de goles de cabeza. Eso sí, yo los aseguro. Y bueno, remato con esto. Mire, ahí en pantalla están viendo el listado de los 158 seguidores del fiscal de la información que participaron por los premios para el primer gol del Cali en el campeonato. Lamentablemente, pues no ha acertado ninguno porque el Cali no marcó gol. Entonces, hagamos una cosa. Todos esos que están ahí, que son 158, ahí lo estoy pasando, ahí lo estoy pasando, van a continuar jugando. O sea, de esos, si el Cali marca gol el próximo fin de semana internacional, de ahí vamos a sacar los premios. ¿Listo? O sea, ahí vamos a entregar los premios. ¿Listo? Para que lo hagamos así, después de un consenso, después de todo, para que toda esta semana hablemos de fútbol y todo. Pero solo con los que quedaron ahí, los 158, de ahí van a salir entre los que acierten grandes premios. Y bueno, ustedes van a entender que realmente la intención nuestra es que queden las camisetas, que queden los polos, que queden los balones, y todo lo que vamos a entregar y que pactamos para este año, que ya hemos comprado los relojes, los vasos y una cantidad de cosas todavía que no hemos podido comprar porque en el Deportivo Cali todavía falta la camiseta verde que no ha llegado todavía la original del Ecopes Sportit a la tienda del Deportivo Cali. Pero nos van a decir la negra oficial, todas esas, pues obviamente son regalos para ustedes. De concursos que vamos a ir haciendo, todavía mantenemos el del primer gol con los que ya participaron, con los que nos mandaron y que están ahí en ese video que estoy pasando a un lado de esto que estoy haciendo aquí con el fiscal de la información. Un abrazo para todos. No se dejen llenar de negativismo de nadie. El Cali está este año para cosas grandes. El primer partido. Hay dos partidos aplazados. Se nos viene contra Nacional. Oe, oe, va a ganar el Cali. Nacional. ¿Por qué no? ¿Y por qué no puede ser? Ay, yo estoy contento. Yo estoy feliz y yo le creo a este Deportivo Cali. Pinto, te creo. Jugadores, les creo. Velasco, te creo. Mena, te creo. Y el Cali tiene un buen equipo y el Cali va a ser protagonista este año. Chau, Nos vemos